¡Muy buenas a todos pederos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El vídeo de hoy voy a hacer una tier list de todas las nuevas skins que se han visto en la Brawl Tal que van a salir en las próximas dos temporadas y como siempre os digo de las tier list, todo el mundo tiene su opinión habrán skins que a ti te gustan y a mí no y habrán skins que a mí me flipan y tú las odies Sea como sea, os dejo el link de la tier list abajo en la descripción por si lo queréis hacer y también os dejo el link de los sorteos de la skin de Tara Ninja Futurista Si no estás en un club, join a club Me gustó, me gustó, lo dijo como cuatro veces Vale, empezamos Vamos a empezar con Bea Bites Bea Bite No es una mala skin, tampoco pienso que sea God Skin Es una skin que está bien, o sea, está bastante chula Dentro de todas las skins que están aquí, creo que está bastante bien ¿Sabes? O sea, está muy bien Pero creo que Bea tiene skins mejores A mi parecer Byron, el mago blanco Es que a mí no me gusta, tío La veo horrible, la verdad No me gusta nada, no me gusta... Es que no es ni blanco, es más gris Y tampoco es gris, es taciturno Es fea, o sea, es fea A mí la skin de Byron Mago Cuando salió en Liga Estelar, a mí me gustaba No es una mala skin Es curioso, ¿eh? ¿Cómo puede cambiar una skin por los colores? Simplemente por los colores Es bastante mala Bueno, bastante mala, fea, horrible Para mí no es una buena skin Vale, vamos con la skin de Draco A ver, no la voy a poner en God ¿Sabes por qué? Porque el propio Draco ya mola un montón Meterle una skin que sea súper dios a Draco Lo veo súper difícil Entonces, este hombre, para mí La skin me parece muy buena Muy, me parece muy chula Que el dragón, que es, bueno El dinosaurio, lo que sea el bicharraco Que está montado El perro este Me gusta un montón que sea en plan Demoníaca ¿Sabes? Algo infernal Porque tiene pinta de ser algo así Es el peje lagarto, justamente La del genio Esta es la de... El samurái oscuro o algo así Esta es God Esta Pedrito es de Supercell Make ¡Ostras! ¡Ostras Pedrín! ¡Qué pedazo de skin! Tanto esta Como la otra de Supercell Make Que es la de Sandy Aprovecho y la pongo también Espectaculares Peceros ¡Espectaculares! Son dos God Skins Y claro, como son de Supercell Make Estas dos God Skins Son 149 gemas Más Eh... Funk ¿Cómo se llamaba esta? La voy a poner en God Y os voy a decir el porqué Visualmente es muy top Me flipa Pero los efectos son Nivel Dios Y esta skin Creo que son 199 gemas No es legendaria Vale, vamos con la de Bass Que esta es Pues la del Bass Director Pero con recolor A ver Para mí es bastante mala A mí la skin La propia del Director No me gusta mucho Pero si encima de la skin Le pones unos colores Que para mí pienso Que son bastante más feos Entonces hace Que la skin Que ya no me gustaba mucho Pues baje puntos ¿Sabes? Tampoco pienso que sea Horrible 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 Es esto Esta tampoco es tan 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 horrible Pero es bastante mala La verdad Vamos con Mortis Eh... Mortis Blanco Hola, ¿qué tal? ¿Cómo que Mortis? Eh... ¿Qué? Creo que se llama Antifaz de no sé qué No me acuerdo ahora mismo A ver Buena no es Para mí no es buena Los amantes Mira Los amantes Los amantes de Mortis ¿Os gusta esta skin? Es así de fácil Imagínate los haters de Mortis No sé si decirte que es horrible No sé si decirte que es horrible O es bastante mala ¿Sabes o no? O sea Me gusta más esta skin Que esta Sí Pero para mí Sigue siendo una mala skin No es una buena skin A ver No es mala 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 No es horrible Pero no es buena Vale Vamos con la de Bibi No Bibi Gamer Esta skin está muy guapa Tío Esta skin está muy guapa Tanto esta Como la de Tara Ninja Urbana Creo que son como unos remodels Esta sería la de Bibi Heroica Y esta sería la de Ninja Eh... O sea Tara Ninja Urbana Es que puede ser God Skin Puede ser God Skin La espada me flipa un montón Tío Es que es muy buena skin Para mí de momento Es muy buena skin Tirando a casi God Skin Está muy guapa esta skin Muy 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 chula Vamos con la de Larry Lauri Peceritos Esta skin es muy 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 buena Tirando a God No esta es God Esta es God Peceros Esta es God Esta es God ¿Sabéis por qué? Por Lauri Larry mola un montón ¿Vale? Pero es que Lauri Que literalmente sea El gemelo malvado Ostras Es Es God Es God No 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 Está muy bien Está muy top ¿Sabes o no? Está Está potentorra Está potentorra Está muy bien Me gustan los colores Me gustan mucho los colores de Lauri Que es básicamente este azul Azul Cian Vamos con la de Bas Vale Esta es la skin original Después te vienen dos skins más ¿Vale? Que es una de color rojo Y la otra que era de color gris O negro Algo así Lo que es la skin Esta skin verde A mí no me gusta mucho Me gusta más la de color rojo La de color rojo Es una muy buena skin Pero ¿Sabéis qué es lo que le pasa A estas skins? Estas son las primeras skins Peceros Que se llaman Skin de hipercarga Estas skins Evolucionan En el mismo momento Que tú metes la hipercarga Esta quizás De color Es fea Cuando evoluciona Es muy buena Pero la de color rojo La de color rojo Evolucionada Eh... Vais a flipar Vamos con las de Brock Aquí me falta una de Brock Que es esta que está aquí La puedo poner yo aquí Ah, perfecto Vale Las tres skins De... De Brock Hacker Se llama Brock Hacker De oro Y RGB Algo así Hay una Es curioso, eh Y es posiblemente la primera vez Que me pasa esto La... Esta es la del nivel 50 Esta me parece muy buena La de RGB Me parece muy buena Pero esta me parece God Esta me gusta más A nivel de colores A mí me gusta más así Vale Pero repito Las tres pueden ser God Por supuesto Las tres pueden ser muy buenas Por supuesto Ozuna Es verdad Es Ozuna Peceros Os presento La mejor Skin Del juego Nita Godzilla Creo que se llama Es Literalmente La mejor skin Del juego Os lo... Os lo... Vamos Os lo aseguro Cuando digo la mejor skin Del juego No... No hace falta Que sea Top 1 Pero me refiero Que está como mínimo Top 10 De las mejores skins Actualmente Cuando veáis a Bruce Vais a flipar 100 veces más Y entenderéis Por qué está En God Skin Vale Vamos con las de Tick Esta se llama Mega Tick No sé qué Tiene un nombre raro Son buenas skins No pienso que sean malas Pero... Sabes o no O sea No están mal Están bien las skins Ni pa ti ni pa mí O sea Esto de bueno Podría ser bueno Mej No mej de brawler Sino mej en plan Pse Un 5 Un 5, 5 y medio Porque las skins No están mal Yo te diría Que el orden Para mí sería Más o menos este O incluso este ¿No? Vale Vamos con el recolor De Penny Esta me gusta más Que la original Que es de color verde No Quizás es bastante mala O sea Está bien Sabes Es una skin Que no está mal Me gusta más La original Normalmente Los que son recolores Son bastante Hay pocos recolores Por no decirte Hay 4 Que sean buenas La mayoría De los recolores A ver Lo hacen Porque son skins Que eran Exclusivas SM exclusivas Entonces las vuelven a poner Y obviamente No van a ser tan épicas Como las anteriores Me parece bien que lo hagan O sea Con esto no Con estas Bueno Están bien que lo hagan Habrá gente Que las Que las pille O que Le salgan los premios Está bien Vale Vamos con La de Ibi Moz No sé Cómo se llama Mozra Que esto Yo lo busqué Información Es una polilla Pero en teoría Es una polilla Enorme En plan Como si fuera un Maldito boss Entonces es como si fuera La reina de las polillas Entonces La skin está muy chula Es una skin Que sale En los premios Estar competitivos Es una muy buena skin Ibi Está encima No está dentro Como si fuera Su avión ¿Sabes? Su nave Está chula Está bastante good La verdad La de Frank A ver Mmm Sí No me gusta No me gusta mucho No me gusta mucho Voy a decir que es bastante mala Horrible Dilo como tú quieras ¿Vale? Pero Es una skin O sea Hay skins Feas ¿Vale? Y hay skins Que no creo que sean Para ese brawler ¿Sabes o no? O sea No pienso que Frank Tenga que ir así No No lo veo bien No creo que sea una buena skin Para Frank Quizás para otro brawler Le fuera mejor Pero es que no lo veo Vale La de 8bit cantinero Que creo que se llama 8bit cantinero Pero con recolor Mmm No está mal No pienso que sea horrible O sea Yo por ejemplo La de 8bit cantinero La pondría en buena Esta la pongo en bastante mala Simplemente Te diría que es en blanco y negro Pero creo que esto realmente No sé si es un gris O es una especie de azul Es un azul así muy feo ¿Sabes? La skin de Nitanean Recolor Que se llama Rui So So Rui Muchitro No sé cómo se llama ¿Vale? No pienso que sea horrible Pero a mí no me gusta Pienso que la skin de Nitanean Es Posiblemente top 2 De las mejores skins de Nitanean Me flipa muchísimo Tanto Bruce Como la propia Nita Que parece que sea un Super Saiyan Me parece muy 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 top La verdad Pero el recolor no me gusta mucho Es verdad que falta la de Byron Playero Es verdad La de Byron Playero Peceritos No está mal ¿Sabes o no? Mirar que en el palo ¿Vale? La varita Lleva directamente Pues Lleva un cóctel Me recuerda un poquito a Ken De Barbie Entonces La skin está bien La skin no está nada mal No veo que sea horrible la skin Tampoco pienso que sea mala Es una skin que está bien ¿Sabes? Es una skin que Bueno No está mal La pondría por aquí Vamos con Surge Paladín Escarlata ¿Vale? O Surge Peruano Es verdad Que lo vi ayer Me hizo mucha gracia tío Yo siempre he dicho lo mismo Surge Paladín A mí no me gustaba por los colores Yo soy así O sea A mí una skin Me puede gustar Por la forma O por los colores Si juntas las dos cosas Es una god skin Pero si una cosa De las dos Tanto la forma Como los colores Baila un poquito Deja de gustarme Surge Paladín Que era blanca Y azul Y amarilla No me gustaban los colores Y en la misma skin Y de repente Te meten esta Y digo Ostras Quizás god skin No tanto Pero es una muy buena Me flipa Me flipa La verdad Por los colores Hay veces que tiras más Por unos colores más Más vivos Que por unos colores Más apagados ¿Sabes? Pedritos Vamos con Lo que posiblemente Es para mí Quizás no es la Mejor skin De toda la actualización De la Brawl Talk Me refiero Pero si no es top 1 Es top 2 No solamente Por lo que significa Esta skin Se llama Shelly Squad Busters Cuando veáis El posible sneak peek Vais a ver El por qué Esta skin Hace Que de No solamente sea god Sino que sea Un punto superior a god Esta skin Peceros Creo No lo he podido comprobar ¿Vale? Ya sabéis que Con los sneak peeks Que he ido haciendo De Squad Busters Os he enseñado Que está De todos los personajes Que hay Está Bebé Clásico Super Y ultra Creo Creo que esta skin De Shelly Es su versión Ultra Y la versión Ultra De los personajes De Squad Busters Es lo más Tocho Del mundo Pero si Esta skin Peceros Me parece top Y me flipa un montón Que lo hayan hecho Y creo que es La elección perfecta Poner El primer brawler De Brawl Stars Con La skin De Squad Busters Me flipa un montón Tío Me flipa un montón Es una pedazo de skin Además que a mi Los skins que son así En plan cartoon En plan Tipo Borderlands Sabes Que son en plan Comic Perdón Me flipan Me flipan Me flipan Me flipan mucho Y los colores Nada de esto Mira Os voy a enseñar La miniatura No perdón Os voy a enseñar La imagen Full HD Dios Es que es preciosa Es que es preciosa Tío Vamos con El Lily Fresa A ver Te diría que es bastante mala Porque la propia Lily Que vimos en la Brawl Talk Ya mola Entonces la skin No hay mucha diferencia Simplemente que lleva una fresa Como cabeza Ya está No pienso que sea buena Simplemente es una skin Que bueno Está ahí ¿Sabes? Quizás es mejor que de las Recolores Seguramente que sí ¿No? Seguramente que Te puedes poner aquí Por favor Seguramente es más o menos así Lo que me gusta más Antes de ir con los Los Power Rangers Vamos a estas tres Peceros La de Jackie Moto Acuática Recolor Que tiene otro nombre Pero ahora mismo no me acuerdo No está mal Es buena No está mal ¿Vale? Para mí Moto Acuática Es God Skin Pero no la tengo Me raya un montón No tener la skin De Moto Acuática ¿Por qué la pongo aquí? Porque la propia skin De Moto Acuática A mí me flipa Me flipa un montón La pongo aquí Porque se parece muchísimo Lo único que cambia Es el color Que es así como un tono Rosa Fucsia Una cosita así Que no está mal Y los efectos son Creo que los mismos Entonces Me gusta Pero no es en plan Una muy buena skin Tampoco pienso que sea mala Es una skin que Bueno Está ahí ¿Sabes? Está ahí Vale Vamos Si ya de por sí Peceros Tara Ninja Urbana La original Para mí Era God Esta skin Peceros Oh Dios mío Oh Dios mío Es espectacular Es la skin que estamos sorteando Ahora mismo Todos los streamers Youtubers En Twitter En Instagram En todas partes Está muy guapa tío Está muy muy chula Me parece muy top La verdad Muy God Muy 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 God Vamos con La skin De Charlie Virus Que yo ya os lo he dicho Peceros Pero mis últimos vídeos De cuáles son Las posibles skins Que van a salir Las temporadas Y tal Lo he acertado 100% No sé cómo lo he hecho Esta skin es Jesucristo Peceros Esta skin Es Jesucristo Esta skin La he probado Esta skin Es muy top Muy top Una skin Virus De esta magnitud Vale pasta Vale pasta Gente Vale pasta La verdad Vale Vale pastuki Gente Vale pastuki Pedritos Y ahora vamos a los Power Rangers El cual tenemos El Power Brock Ranger Oscuro Es que si digo la otra palabra Me baneáis El azul Rosa Rojo Y amarillo En teoría Brock Ya tiene uno Que es azul El cual había uno Que creo que era del pase de batalla No lo sé Porque sinceramente no lo sé Si este es remodel del otro Tiene pinta de que sí ¿No? Porque entonces Brock Me estás diciendo que tiene Esa misma skin Y después tiene esta Es verdad Falta el verde Y el blanco Yo os voy a decir Que todas las skins De De Power Rangers Todas Peceros Todas Son muy buenas Todas Me gustan un montón Además Vais a ver Que tienen Dos A ver Os lo digo sin decirlo Tienen dos efectos No digo nada más Que os van a gustar Me parece muy top No sé si En tema color Quizás Esta sea la más chula Estas dos son las más chulas Quizás El tema de los cuernos ¿Vale? El casco Tenía referencia a algo No me acuerdo de qué Pero estáis que están muy guapos Tío Tienen muchísimo detalle O sea Las skins de hace Un año Un año y medio No tenían el detalle de ahora Esta skin Peceros Mira, mira, mira Qué maldita Locura Mirar los detalles Tío Mirar los malditos detalles Es increíble Loco Vale, pues Esta sería mi tier list No la cambio Sinceramente No la cambio Porque creo que es Es así O sea Estas para mí son bastante horribles Estas son malillas Estas están bien No están mal Las del pase de batalla de TIG Por ejemplo Es lo que me raya más Porque No son Bueno Son así Estas son muy buenas Lo son Lo son Sí, 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 sí Ya te digo que sí Y estas son God Gente Estas son God Bueno, bueno, bueno Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pues bueno Pedrito Os dejo el vídeo por aquí Espero sinceramente Que la tier list Te haya gustado Y si es así Pues deja ahora mismo Un pedazo de me gusta Suscríbete Activa la campanita Y nos vamos Nos vamos cuidando Y Chao 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 Chao